Su atención por favor. Se ha anunciado el abordaje del vuelo 2019. Tu equipaje deberá contener solamente los mejores recuerdos del 2018. Los malos y tristes momentos deberán ser depositados en el cesto de la basura más cercano. La duración del próximo viaje será de 12 meses, así que ajusta cómodamente tu cinturón de seguridad. Las próximas escalas son amor, gozo, amabilidad, bondad, humildad, paciencia, armonía, bienestar y paz. Durante el vuelo, el capitán les ofrecerá el siguiente menú. Un cóctel de abundante salud, gratinado de prosperidad, un tazón de excelentes noticias, ensalada de éxitos y pastel de felicidad. Todos acompañados de explosiones de sonrisas. Antes que el vuelo 2018 termine, permítete agradecerle a las personas que hicieron hermoso este año. Mis deseos es que tú y tu familia tengan un viaje placentero a bordo del vuelo 2019. Que tu mejor plan para este vuelo sea incluir a Dios en todos tus caminos. Gracias. 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 Gracias.